Tengo 10 años, pasean y nos divierten. 24 niños asistieron a la actividad. Y esa es la idea del programa Consol con tu familia, enseñar de manera lúdica a los hijos de los integrantes de Consol todo acerca del trabajo de sus padres y de la seguridad en la obra. Los niños los traemos proyectando que conozcan la obra, conozcan el proyecto, que tengan conocimiento de dónde trabajan sus papitos, qué es lo que hacen, contarles de que ellos también se deben cuidar para que puedan llegar a sus casas sanos y salvos. Los integrantes de Consol no ocultan su alegría al ver a sus hijos conociendo la nueva carretera y visitándolos en los frentes de obra. Es una alegría, mejor dicho, como un sueño, porque hace como un mes los programaron y fui les adelante el pase y me tenía nada seca. Yo ya estaba que seca, que la señorita que me las entusiasmo allá. A mí es una alegría inmensa, mejor dicho, quién sabe, como yo no los hubiera visto hace un año. Está muy alegre, oiga. Muchas gracias por eso. Bueno, el recorrido inició desde la vereda San Vito, seguimos luego a San Pedro de la Paz, Puerto Araujo, kilómetro 17, Puerto Araujo, Palmas de Guayabito. Se estuvo en el restaurante Lato, donde nos suministra la alimentación de desayunos. Nos trasladamos nuevamente hacia el auditorio, que es el salón comunal de San Pedro de la Paz. En la zona sur de la Ruta del Sol Sector 2, se han realizado cordadas del programa Con Sol con tu Familia, en Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Cimitarra y Simacota. Esta actividad se lleva a cabo una vez al mes.